AF Medios presenta Reporte de Noticias El gobierno de Estados Unidos confirmó la utilización de su bomba más poderosa no nuclear contra el Estado Islámico en Afganistán. Sean Spicer, vocero de la Casa Blanca, informó que el objetivo del ataque fue destruir un sistema de túneles utilizado por el grupo terrorista ISIS para negar desespacio operativo. Para el ataque se utilizó una bomba GBU-43 de más de 9.5 toneladas, denominada como la madre de todas las bombas. Spicer mencionó que el gobierno norteamericano hizo los cálculos necesarios para evitar daños a civiles o colaterales. En el Instituto Colimencia para la Discapacidad del Gobierno del Estado se tiene registro de numerosos casos de personas, principalmente jóvenes, que cuando iban a disfrutar de un periodo vacacional regresaron con una discapacidad motriz. Las principales causas suelen ser accidentes automovilísticos, en motocicleta, en bicicleta o en el interior de albercas y ríos. El factor común es la falta de precaución. De quienes viven con discapacidad motriz, cerca del 43% la adquirieron mediante un accidente que se pudo prevenir. Arturo Pinto Salazar, gerente operativo de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez, informó que los problemas por falta de agua en algunas colonias de esos municipios ya están resueltas y las que faltan quedarán solucionadas este jueves. Señaló que se trabaja de manera continua cambiando equipos de bombeo. La Comisión Nacional de Seguridad señala que está a disposición el número telefónico 088 y la aplicación PF Móvil para que los automovilistas que recorran los más de 47.000 kilómetros de carreteras federales puedan tener un viaje seguro. Además, realiza 13 recomendaciones, entre ellas, revisar condiciones mecánicas del automóvil, utilizar paraderos seguros, respetar señales viales, no manejar cansado, utilizar cinturón de seguridad, no conducir alcoholizado o bajo la influencia de sustancias tóxicas y respetar límites de velocidad. Hasta 100 usuarios por hora ingresaron a la Terminal de Autobuses de Manzanillo entre este miércoles 12 de abril y las primeras horas de este jueves 13 de abril. Estadística que podría repetirse el domingo 16 de abril, cuando los vacacionistas busquen regresar a sus lugares de origen, así lo dio a conocer la administración del inmueble. Aunque tienen mayor riesgo de consumirse por un incendio, se desconoce las cifras de viviendas hechas con materiales de cartón, madera, plásticos y láminas en el estado. Entrevisados por separado, titulares de la Unidad Estatal de Protección Civil y las municipales de Colima y Villa de Álvarez dieron a conocer que se carece de esta información porque las propias viviendas carecen de registros. En las últimas semanas ya son dos los incendios en la zona metropolitana que consumen casas de este tipo. Dale me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal.